Vimos en la partida anterior, estaba con un enfrentamiento desfavorable, se mantuvo siempre bien en súbditos, nunca peleamos para Ning, lo van a ver, lo van a ver, ahí está el Gragas, ahí está el Gragas, Chris lo puede alcanzar, la línea de dragada, problemas, un destello inmediato, corre por su vida y ahí está la primera sangre en las manos de Chris, problemas para Rookie, correrá por su vida y ahí está, excelentemente, Jim Gunn llega en el momento indicado, Aolan corre por su vida, pero se había tragado a Ning, llega una onda sónica, no le logra dar, pero se van a llevar el asesinato, JJ, llega también la hemoplaga de Shai en medio de la pelea, se quiere llevar al WX, pero este tiene escudos en los escudos, se logran llevar a The Shai sin problemas, llegaría Chris, también puede alcanzar a Baolan o puede tragarse a alguien con lagarres, cortes más valiosos de la LPL, ahora quiere forzar una pelea del WX que logra reposicionarse, pero quiere llevarse a Baolan, que está recibiendo mucho castigo, llegaría Ning también, ya contra Ning, logran matar a Jackie Love, ¿qué va a pasar con los jugadores de Invictus? Lo van a matar, 5-0 el marcador, lo va a conectar, pero van a conectar con el carril central, problemas para Rookie, llega a la línea de dragado, llegaría también la entrada, el asesinato, van a matar sin problemas a este jugador, pero ahí va a estar la respuesta, mientras llega también una onda sónica, teleportación para poder salvar a su compañero, tiene que estar recibiendo mucho castigo, Jackie Love resiste, Jackie Love llega, doble teleportación, doble teleportación, destello inmediato, correrá también Baolan por su vida, pero el WX lo va a asesinar sin ningún inconveniente, es mucho el control, es mucho el daño, pero se logra escapar, corre Duimbi, no tiene suficiente maná, porque aquí está llegando ningún gran destello, y un gran trabajo para poder escapar, creo que no pueden hacer mucho los jugadores de Fumplos Phoenix, pero le dan la oportunidad a el WX de llegar, quieren matar a Baolan, logran matar sin problemas a Duimbi, llegaría una teleportación, corre también de Shy, quieren forzar una pelea, el WX no pueden hacer mucho, van a matar a esta Kaisa, ¿qué va a pasar? JJ, Kim Goon corre, pero llega también un agarre cohete, se puede forzar una pelea, ay, aquí llegaba, sabían que se iba a gastar sus entradas, sabían que se iba a gastar sus habilidades, es mucho el daño, no lo dejaron de hacer nada, JJ, llega Baolan y no puede hacer nada, va muy rápido a acercarse, tira la definitiva, ¡ay! Baolan lo van a agarrar, nada que hacer, lo van a matar, JJ, qué gran juego, llegaba un tonel de explosivos, va a dejar, muy mal parado, ¿qué pasó con Rocky? ¿qué pasó con Rocky? Lo van a matar, es mucho el control, pero llegaría bajo la torre, van a derribarla sin problemas, The Shy corre por su vida, pero no se va a poder escapar de la iniciativa de Fon Plus Phoenix, el Fenix acabándolo, llega a la demoplaga, pero eso va a ser el fin, Chris, se logra. Es el daño que están haciéndole los jugadores de Invictus Gaming, pero logran frenar el varón, logran entrar aquí en contra de Chris, le hacen mucho daño, JJ, logran matarlo sin ningún inconveniente, llega ahora sí, Doin V, en el momento indicado, gran trabajo de Shy, logra matar al WX, puede forzar una pelea, pero tiene que utilizar el cronómetro, Ning, ahí está llegando, logran matar a Kim Goon, esto era lo que necesitaba Invictus Gaming, logran matar, también a Baolan, la respuesta de Doin V es mucho mejor, corre también Jackie Lov, y lo agarran a Ruki, pero aquí está llegando la carga de las profundidades, logra forzar una pelea a Ning, alcanza a dos jugadores, corre al WX, pero aquí está llegando el lengüetazo, logran matar sin problemas a Doin V, pero otra vez están muy, muy fuera de juego los integrantes de Fon Plus Phoenix, ahí está la protección de Baolan, van a querer terminar con este juego, lograrían alcanzar a Tian, es mucho el daño que le hacen, lo van a matar, JJ, si llevan la primera torre que defiende el Exo, alcanzarían aquí, y logran matar sin problemas a Jackie Lov, pero aquí está llegando Doin V, utilizando el reloj de arena de Sony, se está demasiado delante de Shai, logra responder muy bien el WX, pero qué va a pasar, qué pasó con The Shai, lo van a agarrar, lo van a matar. Siguiendo mucho la cantidad de daño que podía hacer Fon Plus Phoenix con tres jugadores, así que se quedaron, ¡ay, qué mal! Por parte de Ning, lo alcanzan con una gara de cohete, quieren forzar una pelea, problemas para Jackie Lov, alcanzado por todo el castigo, doble asesinato por parte del WX, quieren ahora alcanzar a Baolan, ¿qué está pasando? Van a alcanzar a The Shai, que no puede escaparse de esta situación, utiliza su piscina, pero no puede hacer mucho, lo van a matar, Baolan ahora en problemas, lo pueden alcanzar con la onda sónica, mucho, Dani, por parte de Tian, que logra escaparse, llegaría otra vez, agarre, 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 no le logra dar, bueno, no lo esperamos. ¿Para preferir? Uy, ay, ay, problemas para Baolan, tiene que correr por su vida mientras está llegando, ¡qué gran trabajo para iniciar una pelea! Llega The Shai, alcanzado por Gingun, es un 3 contra 4, ¿qué está haciendo Tian? Está haciendo la jungla mientras el resto de sus compañeros corre por su vida, JJ, esto va a ser un varón para Invictus Gaming, logran matar a Duimbi, ¿qué pasó? ¿qué pasó con...? No sé qué estaba haciendo Tian. Hay cosas que de repente uno no nos explica, pero bueno, mientras tanto Gingun se termina llevando a The Shai. ¿Qué está pasando, Gingun? Se han trabajado con Gingun, Gingun, logra hacer un buen trabajo con... Acto seguido de, lo hacen de manera espectacular. Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Van a matarlo? No va a ser el caso, van a asegurarse a Tian, sin problemas, suele el varón, logra matar a Baolan, logran comprar suficiente tiempo para que llegue una teleportación, lo siguen haciendo, está llegando el WX, van a matar, van a seguir, van a querer matarlo el WX a través de la... Tienen el castigo, tienen el castigo, pero ahí está llegando Duimbi, utiliza todo lo que tiene para forzar una pelea a través del bulo Ning, logran casar al WX, logran matar a Ning, Duimbi utiliza el reloj de arena de zonas, pero va a morir, llegaba la línea de dragado, pero Gingun llega en el momento indicado para poder forzar algo en contra de Ruki, el varón ejecuta a este Nautilus, y el WX está rondando por todo el mapa, corriendo por su vida, logran matar a Ruki. La montaña, suena para acá, equipo, cuidado con Paula. Ay, Paula, lo van a asegurar, lo van a matar, es demasiado el castigo, llegaría Duimbi en medio de todos, van a forzar, pero se logran tragar a Jackie Love, Duimbi logrará quedar a salvo, logrará quedar a salvo, línea de dragado, se logran llevar dos asesinatos, tres, problemas para Ning, pero ahí está Deshai, ayudando y matando, lograría escapar, no, porque ahí estaba Gingun, va a forzarlo, se lo roba, se roba al dragón, pero ahí está cosechando un poco de su propia medicina, lo van a matar, Deshai está en medio de todos, quieren forzar, el WX se logra salir del pit de varón, logra escaparse, sería un doble asesinato, quieren matar también a Deshai, que no puede hacer mucho para escapar. Será un Baze Race, quieren alcanzar, Chris recibe demasiado castigo, llegaría a una línea de dragado, le hacen muchísimo daño, JJ, lo va a matar, ahí está reviviendo, reviviendo JJ, será que se escapa, será que puede forzar algo, llegaba a la línea de dragado, no puede hacer mucho, llegaría el WX, quiere forzar algo en contra de Rookie, utiliza la purificación, pero ahí está el asesinato con la línea de dragado, correrá por su vida, logra escaparse, ahí está Gingun para hacer la línea frontal, logran matar a Duimbi sin ningún inconveniente, correrá Deshai, correrá también, Tiam puede utilizar la ira del dragón para escaparse, pero sus dos compañeros van a morir, no pueden hacer mucho, llegaría la teleportación a la parte inferior, quiere forzar, quiere acabar con esta partida, llegaría Tiam, corre, logran matar a Chris, pero qué está pasando, el WX quiere llevar la partida, volverán a la base, primera torca, en fin del exo que cae, no va a alcanzar, no va a alcanzar, no va a alcanzar, ahí está llegando Deshai para defender en el carril central, los demás jugadores de Invictus Gaming no pueden hacer nada, la partida va a ser empatada, ¡ay, JJ! ¡ay, esta pelea! Mal parado Duimbi, van a acabar con el carril central y el juego, la partida.